¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en donde destacamos nosotras, precisamente las latinas chicas, nuestros ojos marrones, cafecitos o muy oscuros. Este tipo de maquillaje hace que resalte mucho más nuestra mirada, que nuestros ojos incluso se vean un poquito más claritos. Así que pues rápidamente pasamos a este tutorial. Si a ti te gusta o estás interesada en ver este maquillaje. Y bien, lo primero que vamos a hacer es pasarnos un fijador de sombra, es decir, una base en todo nuestro párpado, pero solamente vamos a pasarlo en la parte superior, chicas, y con el resto de lo que queda en nuestra brochita vamos a irlo poniendo para abajo, porque no es necesario, ya van a ver ustedes, tener mucho producto en el párpado móvil. Luego voy a utilizar esta paletita de Bisú, es de la colección Los Colores de Mi Tierra, y vamos a comenzar con este marroncito mate muy bonito, es un café hermosísimo, así que lo vamos a poner en la parte de la cuenca, este será nuestro primer color de transición, así que lo vamos a poner en forma de arco, vamos a difuminarlo muy bien, de esta manera va a dar este efecto de unos ojos más profundos. A continuación voy a tomar mi gel, es el de Maybelline, y lo voy a aplicar como si fuera una base de sombra en todo mi párpado móvil, chicas, esto es para que la pigmentación de la sombra negra dure muchísimo más tiempo, y no se cuartee y se vea feita. Ya saben que ustedes este maquillaje es como para fiesta, así que tiene que verse muy bonito. Vamos a volver a utilizar esta paleta y vamos a coger este color muy intenso en tono negro mate, así que lo vamos a poner encima de este gel, chicas. Desde allá lo estoy aplicando con una brochita un tanto suelta, pero un poquito pequeña, y lo que vamos a hacer es después de aplicarlo en el párpado móvil, ligeramente vamos a irlo subiendo para crear este ahumado. A continuación voy a tomar esta paleta que precisamente tiene un color muy hermoso que me encanta, que lo vamos a utilizar, es este vainilla, y este tiene un color pues un tanto satinado, chicas, pero es hermosísimo como para ponerlo pues arriba en la parte superior, en este Smoky Eyes, me encanta. También estaré aplicando unos brillitos, este es de la marca Star Minerals, y me encanta, es negro, pero contiene pues muchos brillitos variados. Así que primero humedezco toda esta zona en donde tengo la sombra negra, y luego paso a aplicarlo. Pues brillitos encima de una sombra oscura, de verdad, destaca muchísimo, así que me encantó, pero si ustedes no gustan ponerse brillitos, pues simplemente lo dejan así, algo mucho más sobrio. También estaré aplicando pestañas postizas, igualmente dramáticas, y luego le pondré mucho más dramatismo en la parte inferior, utilizando primero un gel, chicas, esto lo vamos a poner en toda la línea de agua, y también la misma sombra oscurita negra que utilizamos al principio, lo vamos a poner en nuestro párpado inferior, y para acabar completamente con los ojos, vamos a aplicar unas cuantas capitas de máscara de pestañas. Y chicas, como la sombra oscura siempre tiende a caer y a mancharse, no queremos vernos pues ojerosas, así que vamos a corregir todo esto con ayuda de un concealer, de esta manera también vamos a lograr iluminar, y voy a sellar todo esto con un polvo traslúcido. Posteriormente voy a utilizar este contorno, es una palita muy bonita y económica de City Colors, me encanta, voy a tomar el tono medio, y voy a hacer un cuanto de contorno en mi rostro, chicas, para que se perfile un poquito más, se vea más estilizado, a mí me gusta hacerlo de esta manera, pues colocándolo en las partes laterales y en las partes bajas. Luego voy a utilizar también de esta misma marca, este rubor, me encanta, es un tonito como durazno, creo que le va hermosísimo a este tipo de maquillajes. Este contiene un tanto de iluminador, así que lo voy a poner en mis mejillas, y para acabar completamente este look, voy a utilizar este hermoso labial de Too Faced del Miltip, se llama Chihuahua el tono, muy, muy gracioso el nombre, pero me encanta, es como un marroncito, pero pues algo muy natural, es como un marroncito bien, bien discreto, chicas, a mí me encanta, y para este maquillaje es muy indicado. Así que chicas, pues muchas gracias por verme, este es el fin de nuestro video, espero que a todos ustedes les haya gustado, cualquier smokey eye en este tono negro, pues le cae precisamente a cualquiera de nosotras que tiene estos ojos súper latinos, así que pues con ustedes me despido chicas, y nos vemos si Dios quiere, hasta el próximo video el día de mañana. Bye bye amores.